Si los temas e incertidumbres geopolíticas se resolvieran por un partido de fútbol, hoy sería en las semifinales de la Copa Oro, donde se enfrente la selección de las barras y las estrellas de Estados Unidos contra la selección de la Marea Roja, Panamá, en un partido no apto para cardíacos de vencer o morir. Y en breve, te lo resumo. Estados Unidos llega con resultados en la primera fase 1 a 1 ante Jamaica, venciendo a San Cristóbal y Nieves por 6 a 0 y venciendo a Trinidad y Tobago 6 a 0, pasando a los cuartos de final y definiendo su pase a las semifinales en una tanda de penales, venciendo a Canadá por 3 a 2. Estados Unidos llega como el actual campeón del certamen de la Copa Oro, pero entre su afición hay dudas para este partido contra Panamá. Grandes conocedores de fútbol y periodistas colocan a Panamá como favorito para este partido. Por otro lado, la selección de Panamá, los muchachos de Christian Sen, llegan a las semifinales con un fútbol exquisito, un fútbol llamativo, comprometedor, catalogado como el equipo con el mejor juego del torneo. Y con resultados en la primera fase, imponiéndose ante Costa Rica por 2 a 1, venciendo a Martinica por 2 a 1 y empatando con El Salvador por 2 a 2, así pasando a los cuartos de final, enfrentándose a su similar de Qatar y venciéndole por 4 a 0, así pasando a las semifinales con gol de Bárcena y un hat-trick de Ismael Díaz. En la antesala al partido, Christian Sen mencionó lo siguiente. Bueno, yo creo que está claro quiénes son los favoritos, los equipos grandes, Estados Unidos, México, Canadá. Y luego estamos los demás, como dije en otras ocasiones, peleando por estar ahí. Y ahí estamos intentando mejorar nuestro fútbol, nuestra manera de ver. La Copa Obra que hemos hecho hasta ahora, pues es para estar satisfecho, pero nos falta todavía la última inyección a ese esfuerzo para intentar llegar a la final. Panamá llega con sed de llegar una vez más a una final de la Copa Oro, como en el 2005 y en el 2013, y recordando un tercer lugar en el 2015. Hoy a las 6.30 pm, en el Snack Dragon Stadium en San Diego, California, se enfrenta Panamá ante Estados Unidos. Por un pase a la final de la Copa Oro 2023. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Esto es Infórmate Breve.